hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon negro nos lo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo atrapamos a nadie más y nadie menos que a daniela una purloin y si como ven ya he subido ya los elevados no están al nivel de ganondorf pero si al máximo de uno de los rivales que nos encontraremos en el camino y como ven daniela es de naturaleza fuerte una neutral más y su habilidad evita ser paralizada lo cual podría venir bien como que sus defensas no son su punto fuerte mister m o bueno ganondorf como que la defensa física está muy está muy por debajo de las demás características y en cuanto a mí se ve las defensas así como daniela no están a la altura de sus estadísticas y si su habilidad fuga permite escapar de pokemon salvajes pero y listo y estamos en ciudad gris aún no he comprado nada vamos a ver porque en el anterior capítulo ya lo hemos dejado voy a comprar unas tres anabol bueno y vámonos con el otro para que nos dé otra honor bol como ya saben no voy a comprar pociones es una pena que no pueda comprar repelentes todavía pero no pasa nada si tenemos honor bol otra honor bol y listo a daniela la trape con una honor bol y ahora vamos a ir al gimnasio a hablar con ese sujeto el líder del gimnasio pues ahora no está pero supongo que estará en la escuela de entrenadores si lo que quiere es retarle podrías ir a buscarle y volver aquí la escuela de entrenadores está justo al lado del centro pokemon vale entonces nos vamos a la escuela pokemon adoro a los pokemon así que quiero saber más acerca de ellos y por eso me he apuntado en esa escuela de entrenadores bueno hay quienes dicen que nunca es tarde para aprender las habilidades de los pokemon son muy misteriosas tienen efectos muy diversos pero eso ya lo descubrirás durante los combates así es hay algunos movimientos que sólo se pueden aprender usando mt puede usar las mt cuantas veces quieras así que ya sabes si hay alguna mt que no te gusta puedes usar otra distinta en esta generación como que ya las mt ya no son ya no son de cuidado sino que puedes usarlas cuando quiera oye sabes que hay una técnica con la que puedes detener la evolución si presionando ve pero no no me interesa detener la evolución porque no pruebas a responder unas preguntas sobre los cambios de estado igualito que en los concursos por su pollo me apunto primera pregunta cuál es de los siguientes objetos fue pokemon cura el veneno el antídoto din don respuesta correcta la siguiente pregunta el objeto que cura la parálisis es el antiparalizador pero qué dices del objeto que despierta los pokemon dormidos un despertar bingo respuesta correctísima sabes un montón sobre los cambios de estado como recompensa ten esto y tenemos la cura total lo cual viene bien el objeto cura total como su nombre indica es capaz de curar cualquier problema de estado vaya vaya quién lo diría si un pokemon es envenenado durante el combate irá perdiendo puntos de salud de hecho seguirá perdiendo puntos de salud tras el combate bueno jonathan has venido a buscar al líder de gimnasio por su pollo hace un rato estaba aquí mismo hablando sobre los tipos de pokemon no habéis cruzado por él no os habéis cruzado por el camino no por cierto ya también echamos un combate así puedo saber si los objetos que tengo merecen la pena o no si quieres saber si los objetos tienen que tienes son realmente eficaces o simplemente saber dónde puede llegar sin usarlos podemos luchar aquí dentro mientras no no destrocemos nada pues si porque en la batalla contra abel dejamos la habitación hecha un desastre saca a shawatt y yo saco a daniela ahora todos mis pokemon ahora todos mis pokemon están al mismo nivel que el que la shawatt vamos a usar arañazo ahí mismo pistola de agua hay muchos movimientos que nunca fallan y otros que hacen atacar primero los de prioridad y los de precisión arañazo pistola de agua y cambio 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 a mi cnm o mi cnm o adelante si es necesario colocó a ganondorf como último recurso oh oh vamos a usar placaje está a favor toma la que vamos a hacer torrente pero no no por mucho tiempo porque tenía equipada una valla a naranja vamos a usar malicioso venganza no porque de pronto acaban con mi cnm hoy no es plan vamos a usar placaje ahora mismo sé que estoy arriesgando mucho pero es mejor que nada y derrotamos a shawatt burloin voy a seguir luchando voy a usar voy a usar es importante saber que objeto dar a cada pokemon si así es nos tira gruñido bueno le hacemos un poquito de daño y listo y nos dejo a 3 peces y vamos a cambiar de pokemon si toca ganondorf porque este burloin esta que acaba con 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 mister m o y no es plan y y vamos a usar ascuas y acabamos con burloin listo vamos a ascuad de nuevo y acabamos con purloin y derrotamos y derrotamos a Cheren ya veo aún estoy muy verde para ganarte por supuesto es muy importante no malgastar tus objetos por cierto Jonathan esto es para ti y tenemos vallas aranja si le das esta valla a un pokémon se la comerá cuando sus puntos de salud disminuyan durante el combate sin embargo puede llevar pero no usar objetos creados por humanos como las pociones bueno pues ánimo y nos vemos vale disculpa si me he tardado demasiado pero estuve consultando algunos datos sobre el líder de gimnasio y si el máximo que tienes es el nivel 14 así así para verificar que no los vaya a llevar al máximo pero yo no soy ni hasta el mínimo de los pokémon del líder de gimnasio así que tengo que ponerme pilas y nos vamos ahora si a ir al solar de los sueños antes de enfrentar antes de afrontar el reto del gimnasio para así conseguir uno de los monos ah por cierto cabe mencionar cabe mencionar que los pokémon interactivos o sea de regalo o que aparecen instantáneamente son pokémon fijos por ende no se cuentan como primer primer pokémon de ruta nosotras siempre entrenamos aquí y tú ven vamos a fortalecer nuestros pokémon vale sale y vale tania saca a purloin y yo también saco a purloin saco a daniela pero siento que va a ser muy larga porque por los ataques por la por el ataque físico de purloin purloin no se destaca efectivamente por los ataques físicos solo observa solo observa el daño que hace entre purloin tanto purloin como daniela vamos a ver que hace nos tira gruñido lo cual nos baja el ataque lo bueno es que no usa pociones ni todas esas cosas curativas ni todas esas vainas curativas arañazo y derrotamos bueno no derrotamos a purloin debido al gruñido pero bueno de que sirve ese gruñido si igual cae debilitada y listo derrotamos a purloin y daniela gana experiencia pero no sube el nivel y voy a cambiar a mister meo mister meo adelante mister meo esta a punto esta le queda para subir de nivel vamos a aplacar de una vez nos tira arañazo y vamos a avanzar vamos a atacar con placaje a veces me pregunto por qué utiliza yuvas y tienen los mismos ataques que pueden aprender un purloin no lo entiendo pero bueno ganamos nivel mister meo está al nivel de ganondorf y la única la que queda atrás es daniela hola sin antes tienes madera para esto bueno tal vez alcance a leer un poquito esta no es problema ni de sincronización de voz ni de videojuego ni el juego ahora vámonos a luchar contra este sujeto mi meta es superar a los líderes del gimnasio crees que vas a poder vencerme quien sabe pues de pronto chano bueno el joven chano y sus patrat bueno cambió su ratata por los patrat que curioso no creen se acuerdan del joven chano de yoto el que el de los ratatas este parece que los cambió por patrat voy a colocar a ganondor por seguridad bueno sé que no sería muy eficaz pero no quiero dar oro a arriesgar a perder a daniela y crítico wow ganondorf está on fire y daniela al nivel 9 ya está ahora ya no hay nadie que esté atrás pero ganondorf va a estar a ese paso va a estar va a ir a estar por delante de los demás bueno es el inicial al fin y al cabo asco a saber si le otro crítico o wow estás al tope con los críticos vea pues y si va a estar por delante de los demás ya que va a subir de nivel al nivel 10 y listo ya lo sabía para qué sorprenderme y saca lillipop y esta vez no va a ser puros patrat ni nada por el estilo no lo sé vamos voy a colocar a mi CDMO para que gane experiencia más o menos por lo menos vamos a sacar a vamos a usar placaje de nuevo de una vez nos rastrean no somos ni tipo fantasma tenemos ataques que aumenten la evasión ya para que ya para que utiliza el malicioso misterio es más rápido que lillipop bueno está en nivel 9 contra un lillipop de nivel 7 que esperaba y ganamos y ganamos al joven chano mis Pokémon han compartido con valentía bueno dejó su tratata en la región de canto para irse con dos para atrás y un lillipop antes que nada voy a recoger el objeto defensa de X no me sirve para nada tal vez lo vende lo venda en una tienda oye cuál es el primer Pokémon que recibiste ah Tepic entonces este Pansege te vendrá que ni pintado ¿no? tu Tepic es un Pokémon de tipo muy un tipo de Pokémon muy útil aunque sea débil contra los Pokémon de tipo agua así quieres así pues quieres este Pansege por su pollo aquí tienes este Pokémon usa movimiento de tipo planta así que te será útil contra los Pokémon de tipo agua y tenemos a Pansege por su pollo y se llevará el mote de Elucio sí Elucio X listo aquí está Pansege se ha incorporado en el equipo cuanto más Pokémon de diferentes tipos tengas más posibilidades tendrás de poder hacer frente a cualquier Pokémon que se interponga en tu camino vale nos vamos ahora sí al centro vamos a hablar primero con el que está en frente de la puerta que resulta ser Millo o Silent en la versión americana ¿eh? sí soy líder del gimnasio soy líder del gimnasio de esta ciudad ¿y tú? ¿quién y tú eres? ¿qué quieres enfrentarte a mí? bueno veamos en el principio ¿qué Pokémon elegiste? ya veo elegiste a Tepic a este Pokémon se le dan mal los Pokémon de tipo agua deberías preparar una buena estrategia para enfrentarte a este tipo te estaré esperando en el gimnasio bueno ya va siendo hora nos enfrentaremos al gimnasio pero en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click botón me gusta acá abajo si es la primera vez que suben mis videos suscríbete suben videos todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a eluciox daniela gamer historias de terror con un co-willy matsuyungamer ika crossing josué estudio de q1200 garbi 7a marco jugador potente muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau Gracias por ver el video.